Lindsay Graham, elogia a Durbin por la declaración que hizo Trump en la reunión bipartidista de inmigración que tuvieron el jueves 19 de enero del 2018. El senador Lindsay Graham, republicano de CC, dijo a un periódico de Carolina del Sur el lunes que su memoria no ha evolucionado acerca de la reunión en la Casa Blanca en la que el presidente Donald Trump según los informes se hace referencia a las naciones africanas como países de mierda. En una entrevista con Dappos y Courier, Graham pareció desafiar las cuentas de sus colegas republicanos SENS. Tom Cotton de Arkansas y David Perdue de Georgia, quienes asistieron a la reunión bipartidista el jueves pasado con Graham y han dado defensas cambiantes a los comentarios del presidente. Después de permanecer callados inicialmente, los dos legisladores aliados a Trump emitieron una declaración conjunta el día después de la reunión diciendo que no recordaron lo que el presidente había dicho. Pero en entrevistas de televisión separadas el domingo, negaron rotundamente que Trump hubiera hecho los comentarios. Sé lo que se dijo y sé lo que dije, dijo Graham, el lunes. Si bien Graham no ha confirmado directamente los comentarios de Trump, emitió un comunicado elogiando a Durbin luego de que el legislador hablará con los reporteros el viernes. Graham también notó que le dijo a Trump en la reunión que Estados Unidos no está definido por su gente, sino por sus ideales. En una entrevista, Graham, instó a Trump a encontrar una solución bipartidista para unos 800 mil jóvenes inmigrantes indocumentados que enfrentan la deportación después de una decisión de la Casa Blanca de cortarles la protección al poner fin a la acción diferida de Obama. Conocida como DACA. Te llevará, señor presidente, trabajar con republicanos y demócratas para lograr esto, dijo Graham. No se va a hacer en Twitter, tuiteando, se hará hablando y entendiendo. Graham, también lamentó que el discurso en este momento es bastante bajo. Es bastante embarazoso cuando tienes que sacar a tus hijos de la habitación solo para informar las noticias, dijo. Trump se defendió el domingo y dijo a los periodistas que no es racista, y agregó que las conversaciones de DACA estaban disminuyendo porque los demócratas no quieren seguridad en la frontera y no quieren detener las drogas. Mientras un portavoz de la Casa Blanca no negó las observaciones del Chitole después de que los primeros informes se filtraron el jueves, Trump luego tuiteó que usó un lenguaje difícil en su reunión de inmigración, pero no la frase específica. El senador Dick Durbin, demócrata por Ginoise, quien asistió a la reunión, dijo el viernes que Trump usó el lenguaje vulgar según lo informado y describió al presidente diciendo cosas que fueron llenas de odio, viles y racistas. Reiteró su versión de eventos para los reporteros este lunes, diciendo estoy detrás de cada palabra que dije. Esto cambia el impacto que esto tiene. Esto habla a América y su visión hacia la inmigración. Es un mensaje para el mundo y un mensaje que creo que es inconsistente con los valores de este país. No creo que la mayoría de los americanos acuerdan con el presidente, cualquier palabra que sea usado. No creo que la mayoría de los partidos republicanos acuerdan con el presidente, cualquier palabra que sea usado. La mayoría de este país quiere tener una política sostenible inmigración que es justa, que mantiene nos seguros, pero también mantiene la puerta abierta para la legación de este país.